El chante es un precario que le enseñó Tiene el mismo color, como el amor Su gran amor, de esta manera Despeñan las ilusiones por la razón Despeñan los colores, los colores Se mueve en mi casa, me llaman sus ojos Despeñan las ilusiones por la razón Ayer seורה, una reacción de seis Un menú, una reacción de los colores Se mueve, se mueve ¡Aplausos! ¡Aplausos!